¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Inventario, la Agenda Cultural de los Universitarios. Andrea, ¿cómo estás? Hola, Poncho, muy bien. Regresando de un largo viaje, pero la verdad es que los extrañaba mucho y estoy muy contenta de estar de nuevo en este espacio. Muy bien, bienvenida. Rosa. Hola, Rosa. Andrea, Poncho, tenemos como cada semana muchísimo que platicar de la Agenda Cultural Universitario, pero además el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar durante todo el programa de teatro, porque este fin de semana se estrena aquí en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Tío Bania, y él es David Holguín. Bienvenido a Inventario. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de teatro a través de Anton Chekhov, uno de los exponentes más importantes de la literatura dramática, así que les prometemos una conversación verdaderamente interesante. Muchas gracias por acompañarnos, David. Aquí estaremos platicando contigo todo el programa. Sí, estamos muy contentos y como tenemos mucha información y queremos tener más tiempo, voy a platicar contigo, ¿por qué no nos vamos con el cineasta Mitl Valdés y su nuevo documental 200 años después? En este trabajo Mitl Valdés nos muestra la otra cara de la ciudad de San Miguel de Allende, que es ampliamente visitada por turistas tanto nacionales como extranjeros. Vamos a verlo. 200 años después. El director y documentalista Mitl Valdés presentó su más reciente trabajo titulado 200 años después, una mirada a la realidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, que va más allá de su atractivo turístico. Todo se está vendiendo y no hay un freno para esto, no hay normas establecidas por los gobiernos estatales, municipales y esto empieza a afectar la vida social, en este caso de San Miguel de Allende, y empieza a haber un deterioro del nivel económico, cultural de los sanmiguelenses. Los habitantes de esta ciudad, también llamada Cuna de la Independencia, dan testimonio de los problemas que aquejan a uno de los sitios más emblemáticos de la historia de México. Y es una realidad muy compleja, muy contradictoria, porque atrás de esta imagen de auge turístico, hay problemas de carácter ecológico, de carácter social, político. Y la intención del documental es darle la voz a los sanmiguelenses, para que ellos, de viva voz, expliquen o salen de sus problemas. 200 años después, es una producción del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y Verde Spin Estudios. Se exhibe en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, del 8 al 19 de septiembre. Un documental de Mitchell Valdés.